Felicitar la nueva directiva y es de mi mensaje, la Policía Federal siempre estará al lado de ustedes. Cuando se necesite y se requiera, estamos para la presión presa. Ese es el mensaje que traigo de la Policía y la mano extendida para ustedes. Enhorabuena a los miembros también de la Policía Federal. Gracias.